Bueno, enhorabuena amigo, ánimo dice, acá vamos a entrar, saludotes, dale Yo iré volar un sapo, con un arca reto encima de las orejas que van Yo iré volar un oso, con un arca reto encima de las orejas que van Yo iré volar un sapo, con un arca reto encima de las orejas que van Yo iré volar un sapo, con un arca reto encima de las orejas que van Yo iré volar un sapo, con un arca reto encima de las orejas que van Yo iré volar un sapo, con un arca reto encima de las orejas que van Yo iré volar un sapo, con un arca reto encima de las orejas que van Yo iré volar un sapo, con un arca reto encima de las orejas que van Yo iré volar un sapo, con un arca reto encima de las orejas que van Yo iré volar un sapo, con un arca reto encima de las orejas que van Bien, bien, cámbienle de...